hola guardianes espero que estén muy bien yo soy marco y el día de hoy hablaremos sobre cómo equipar a zoe científica sofística recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para enterarte de las novedades del juego y déjame en los comentarios que guías te interesaría ver vamos a platicar de este héroe soy sofística la cual puede llevar una arma de dos manos una espada dos manos y es de tipo básico con la característica de ser guerrero como ataque normal tendrá la ráfaga desgarradora la cual inflige daño a los enemigos con habilidades surfeadoras prioriza el ataque sobre enemigos a distancia o lejanos ella es un héroe bastante peligroso en coliseo porque se va a ir casi siempre por los tiradores así que trata de ponerles defensa siempre que vayas a enfrentarte a zoe para que le puedan le puedan pegar un poco y resistan un poco más si no zoe es muy peligrosa sobre todo si tiene bastantes bonos como habilidad en cadena crea una ola para infligir 400 por ciento de daño a distancia al enemigo y restaura de 10 por ciento hasta un máximo de 30 por ciento de puntos de salud de todos los aliados según el número de enemigos alcanzados como es nada más en la cadena puede ser que no cause tantos problemas pero aún así en coliseo puede servir para potenciar un poquito la salud de los personajes como capacidad especial batón blanco reduce hasta un máximo de 50 por ciento el daño recibido en proporción a los puntos de salud perdidos esto parece un poquito a la habilidad que tiene rampa así que mientras más daño mientras menos vida tenga mientras menos puntos de salud tenga ella va a recibir menos daño entonces puede ser algo peligrosa en ese aspecto tiene como bono un daño de cuerpo a cuerpo así que tienes que esquivar lo más posible sus ataques cuando te toca enfrentarte a ella va a tener un poquito de daño de habilidad de regeneración de arma 4 por ciento y de aumento de escudo 5 por ciento vamos a hablar ahora de su arma exclusiva su arma exclusiva es nereida es una espada dos manos que en realidad es una tabla surfeadora con la que nos va a golpear tiene ataque básico bastante bueno y como probabilidad de crítico te va a dar un 3% adicional tiene un poco de defensa para ella y tiene regeneración del talento de arma hasta 22% que es bastante alto también va a tener defensa máximo hasta el 20% 16% puntos de salud y como sub opción un daño perdón un daño de habilidad de 12% también tenemos que cuando ella la equipe va a estar aquí común al impactar la ráfaga desgarradora dispara energía magia y tónica cada tres segundos e inflige 75% de daño adicional esto puede atacar a un máximo de tres enemigos cada tres segundos van a ustedes a sufrir un golpe en coliseo si tienen a los tres tiradores así que va a ser peligrosa pero también si ustedes la ocupan va a ser buena yo en coliseo cada vez que me la encuentro tengo muchos problemas y suelo perder esos combates entonces aunque no tiene bastante alto el ataque el delfín acuoso si te enfrentas a ella en arena es fácil de esquivar es una habilidad fácil de esquivar pero aún así bien usada puede ser muy peligrosa vámonos ahora a los accesorios recomendados para los accesorios que puede llevar su e al ser de tipo básico le pueden servir accesorios muy similares a los que lleva canna tenemos aquí el zarcillo espejo de paciencia que es un accesorio de espejo le va a dar bastante defensa sobre todo le va a dar regeneración y ataque básico hasta 15% si la quieres tener todavía con regeneración decente para atacar con ella puedes llevar el reloj de bolsillo de oro y si la vas a llevar de líder para asalto te puede funcionar el collar de minotauro por la regeneración si no va de líder puedes llevar un tirador experto ese siempre funciona para cualquier héroe que vayas a llevar en asalto siempre y cuando pueda resistir los ataques si no ya empieza a ser necesario algún accesorio defensivo de los que tú tengas por ahí entre las cartas que podría utilizar soe sofística están las cartas de defensa para que resista un poquito más algunos peleadores con soe llevan cartas de salud por la reducción que tiene entonces puede ser que puedas aprovecharlo un poquito más con la salud y en cuanto al ataque también le podrías poner cartas de ataque sobre todo si la vas a usar en asalto en asalto son cartas de ataque siempre que resistas los ataques de los jefes entonces estas serían las cartas recomendadas y como producto puedes llevar el siempre confiable accesorio elemental el producto de tipo básico te va a dar 20% adicional y para casos especiales siempre la puedes acompañar con algún producto de tres estrellas para los equipos que puedes llevar es dentro del mismo equipo que llevábamos con cana soe va de líder lan va a reducir defensa de cuerpo a cuerpo también está cana que tiene un bono de tipo básico y eva va a dar bono de tipo básico y además ataque extra de a todos sus aliados un segundo equipo con soe sofística lan nuevamente y cana también van a tener los mismos efectos pero amy te da un 50% no 48% de daño cuerpo a cuerpo y además ella se aprovecha todos los bonos por lo cual este podría ser también un equipo bastante bueno y un equipo si apenas tienes a soy es tu primer personaje pero además tienes algunos otros puede ser este soy sofística el caballero le va a dar un bono de básico amy va a dar un bono de cuerpo a cuerpo y rampan va a dar un bono de defensa para la historia este equipo te puede funcionar bastante y si la quieres probar en coliseo puede ser que a los primeros niveles este equipo te funcione bien soy eva iría de líder al ser un equipo básico van a aprovechar todos los bonos también son de cuerpo a cuerpo y tiene una cadena completa entonces es un equipo bastante bastante completo para ser de dos estrellas gracias por ver este vídeo soy fue del primer héroe de la colección de verano y es el segundo en ser personaje de dos estrellas y tres estrellas además de eva quien tiene una identidad secreta aunque ya todos sabemos que es ella verdad que te pareció la colección de verano de la cual pertenece soy recuerda suscribirte al canal de youtube y acompañarme en el próximo stream en twitch donde responderemos a todas tus dudas del juego además realizamos divertidos niveles cooperativos y súper emocionantes combates del torneo de arena muchas gracias por ver y hasta el próximo vídeo